Todo listo, todo listo, porque lingote o cápsula, la mesa está servida, una mordidita, ya venimos a jugar. Pero ¿quién es más? ¿Quién tiene más en este caso? ¿Quién tiene más seguidores? A eso venimos a jugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Micaela. Micaela, bienvenida. Micaela. ¿De dónde sos? Tres cruces. De tres cruces. Perfecto. Bueno, van a aparecer duplas acá, seis pares, y ahí vamos a descubrir, a ver, ¿quién tiene más seguidores? Eso nos vas a decir vos. Muy bien. ¿Sí? Y después se viene a jugar Catery, que ya está por allá esperando. ¿Empezamos? Dale. Primera dupla para vos es la siguiente, a ver quiénes aparecen. ¿Quién tiene más? ¿Matías Valdés o Lucas Hugo? ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Lucas Hugo. Lucas Hugo. ¿Será? ¿De una? Sí. A ver. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Seguro! ¡Excelente! Bien. ¿358 o 725? Tremendo. Es poca gente tiene, ¿no? Poquitos. ¿Eh? Los pasamos nosotros. No, pero no son personas. ¿Cómo? Son miles de personas. Ah, miles son. Son miles de personas. Ah, miles. Ah, no llegamos entonces. Bueno, bien. Primera adentro. ¿Qué pasa con la segunda dupla para vos? A ver quiénes vienen, de quién se trata. ¿Quién tiene más? Andy Kuznetsov. Kuznetsov. Bien, bien. Andy Kuznetsov. ¿Cómo sería? Parecía que no ibas a salir y saliste. ¿Cómo sería? Kuznetsov. Andy Kuznetsov. Muy bien. Bien, bien, Julián. Bien, Julián. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Excelente! Mika 2-2. Tremendo, ¿eh? Muy bien. Atención. Tercera dupla. A ver quién se trata. Aparecen en pantalla. En casa también están jugando. A ver. ¿Quién tiene más? ¿Federico Valverde o Felipe Carvalho? ¿Cuál de los dos tiene más seguidores en Instagram? Valverde. Valverde. Te la jugaste de una. Sí. No dejaste ni pensar. Está bien. A ver. ¿Será? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Tremendo! Son muy Instagramer porque lo dice. 12 puntos. ¿Estás chequeado esto, Diego? Tremendo. 12 millones. ¿3 sigue todo el mundo? 12 millones. ¿3 uruguay lo siguen? ¿4? ¿4, 4, 4. ¿5? ¿O más? ¿5 o 10? Impresionante. Bueno. ¡Tremendo! Bien. 3-3. ¿Vamos con la cuarta? Vamos. Es un muy buen número hasta el momento. Cuarta dupla es la siguiente. A ver quiénes aparecen. ¿Quién tiene más? Nadia Todoluz o Andy Vila. Estás buena. Andy Vila. Ah, no. Dejan ir. Segurísimo. No, no. No la deja picar. Y claro, como viene. Sí, sí, sí. Claro. Es como decir penal. No, lo pateo yo. Vengo. A ver. Andy. Dijo Andy. ¿Será? A ver. ¡Sí! Correcto. Correcto. No, tremendo. Excelente. Excelente. Mirá cómo te miren. Me decían, sí, lo sé. Muy bien. Lo sé. Está muy bien. Soy un poco. Muy bien, muy bien. Para Noelera. Siguiente dupla para vos. Ahí está. Siguiente. A ver quién tiene más. Upa. Gerardo Romano y Francesc Orella. Tremendo. ¿Se acuerdan de cuál es, no? ¿Se acuerdan, Francesc? ¿Cuál es Coco? Un actor español que ha aparecido un montón de películas. Merlí. ¿Eh? ¿Merlí? ¿En Merlí? ¿La serie? Merlí. La serie Merlí. Muy bien. ¿La de los? La de los. ¿Él era profesor de? Él era profesor de. ¿De qué? De filosofía. De filosofía. De filosofía. Excelente. Hablaban de los filósofos. Por ejemplo, ¿hablan del filósofo? De esos filósofos. Aquel que juega al fútbol. Ese mismo. Ese. Claro, claro. Sócrates, ¿sabes lo que la movía? Se la pasaba a Toninho Cerezo y le pegaba de rambullé peronés. Ese filósofo. Bueno. Pateaba los penales sin tomar carrera. ¿Qué hace, Julián? Está aburrido. ¿Quién de los dos tiene más seguidores en Instagram? Me voy con Merlí. Se va y se la juega por Merlí. Vos sabés, yo también te acompañaría ahí, ¿no? Esta era la música de la serie. A ver. ¡Sí! Muy bien. No, no, no. Tremendo. Sin fisura. 5 de 5. Ay, Katerin. Katerin. Está en el horno. Katerin me hace así. La última para vos, Mika. Vamos. Atención. La dupla es la siguiente. Maica Minorena o Juan Gil Navarro. ¿Cuál de los dos tiene más seguidores en Instagram? Vamos con Juan Gil Navarro. Se la jugó por Juan Gil. A ver. ¡Sí! No, no, no. Tremendo. Tremendo. Primera vez. De seis. Primera vez. Increíble. Tremendo. Excelente. Por favor. ¿Qué hacer cuando te empieza a picar el apetito? Paso número uno. Un tajamón y queso. Paso número dos. Rellená unas tapas de empanada de la especialista y al horno. Paso número tres. Lista. Estira el brazo y la agarrás. Es especial. Claro, es de la especialista. En realidad la especialista sos vos. ¿Cómo estás, Caterin? Complicado, ¿eh? Muy. Muy complicado. Qué difícil. Complicado, pero... Complicó el parto. Es poco. Muy buena. Es muy buena. O acertó también. Vos también podés correr exactamente lo mismo, ¿sí? Las posibilidades están. ¿Vamos? Vamos a ver. Vamos a ver. Empezamos a jugar. Primera dupla para vos es la siguiente. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Damian Lewis o Tom Hardy? Voy por Tom. ¿Vas por Tom? Muy bien. Yo voy por Jerry. Por Lewis. No, ¿cómo Jerry? Atención. ¿Lo vemos? A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! Bien, bien. Un adentro. Un adentro. Vamos por la segunda. Segunda dupla para vos es la siguiente. A ver qué pasa. ¿Quién tiene más? Henry Cavill y Christian Bale. ¡Uy! Mirá. Uno fue Superman, el otro fue Batman. Sí. Y después lo tenemos a Julián que es Robin. ¿Cómo? ¿Por qué hiciste con la mano? ¿Qué hiciste con la mano? ¿No? Estás acá, allá donde vos querés. Jugás. Bien. Ahí te estamos dando tiempo como para que vos veas. ¿No? Catering. 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 Voy a ir por Henry. ¿Por Henry? Catering. Henry. Catering. Henry. Por Superman. Va por Superman. Y sí, es el superhéroe, el hombre de acero. Ya. Se va por Henry. A ver. ¡Sí! Sí, correcto. ¡Ay, ay, ay! Y Micaela ya se empezó a poner nerviosa. Uy, dos dedos. Atención. Bien. Tercera dupla para vos. Es la siguiente. A ver, ¿quiénes aparecen? Catering. Catering. Catering Murphy o Paul Anderson. Ah, qué difícil. ¿Quién tiene más? Cilian. Cilian. Power. Voy por Cilian. ¿Cilian? Sí. Se la jugó. ¿Qué pasará? Atención. ¿Se acierta? Ay. Ay, Micaela, ya se acierta, empieza. Ya está temblando, mirá lo que es. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! Bien. Bien. Muy bien. Catering. Muy bien. Tres, tres. Cuarta para vos. La dupla es la siguiente. En casa también están jugando. Samantha Morrison y Rosamud Pike. Tremendo. ¿Cómo estoy hoy para la pronunciación? Tremendo. Catering. ¿Quién tiene más? Ay, Catering. Catering. ¿Por qué te parás así, Coco? No sé. Bueno, voy por... Rosamud. Rosamud Pike. Rosamud Pike. ¿Sí? Sí. A ver. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Cuatro! ¡Ah, pero muy bien! Tremendo. Muy bien. Catering. ¡Excelente! Perdió la risa. Perdió la risa. Se le... ¿Está enojada? Se le desarmó un poco la risa. ¿No la ha perdido del todo? ¡Qué nivel hoy, eh! Tremendo. Tremendo. Claro, vos encajaste seis. Nunca nos había pasado. Bueno, pero... Igual. Sale lo mejor a la compañera. Y cruzó los diez. Bien. Eso es. Claro que sí. Competir deportivamente. Sí, señor. Sí, señor. Fair play. Catering. Quinta dupla para vos. A dos del empate. Es la siguiente. Rebecca Hall. Y Tandy Newton. Tandy Newton. Salud. Rebecca Fande. Escupiste un poco. Sí. Escupiste un poco, la verdad. Pero tranqui, no pasa nada. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? Tandy. Te la jugaste. Sí. Estás a dos de empatar. Ir a penales. A ver. ¡Sí! ¡Yo te puedo! Tremendo. No, Coco. Tremendo esto. Histórico. Voy a penales. ¡Esa! Excelente. Armá la cancha. Miraste así, dijiste, uy, llegó al puerto. Y vos venís. Total. Levantaste y dale. Te queda una. Si acertás bien a los penales. La dupla es la siguiente. A ver quiénes son. Vernon Hill y Benedict Cumberbatch. ¿Quién tiene más? Te lo están haciendo por gusto, Coco. No, no. Yo creo que te lo están haciendo por gusto. Te están matando. Me están probando. Me están probando. Te están matando. Catherine, quieren que yo conduzca a los Oscars. Dale. Sí, ahí va. Y los Walter. Los Oscars. Bueno, voy a ir por Benedict. Vas por Benedict. Sí. ¿Qué apellido? Ay, no, no. Come en back. A ver. ¡Sí! ¡Tremendo! ¡Empate! No, no. Tremendo, tremendo. Atención. Desempate. Y empiezo por vos, Catherine. Venís bien. A ver qué pasa. Y atención porque cambiamos de categoría. Ah. A ver. Ya está. Ahora vamos a jugar por qué animal pesa más. Bien. Bien. Y ojo, eh. Hay que estar atenta. Para vos, Catherine. Aparecen en pantalla. ¿Quién pesa más? ¿El capibara o el pingüino? El capibara. El capibara. Se la jugó. A ver. Sí. ¡Correcto! ¡Correcto! Bien. El capibara. El capibara. Gracias. Y que aparte lo tenía re difícil. Y viste, lo dio vuelta. Tremendo. Lo dio vuelta. Y ahora ya estamos acá y venimos a jugar a... Lingote. El futuro llegó a Uruguay y vino de la mano de BYD. La marca número uno en vehículos eléctricos del mundo. ¿Sabías que un BYD puede darle energía a tu vida? Gracias al sistema B2L. El auto es capaz de tomar energía almacenada en sus baterías y mover todo tipo de aparatos eléctricos. Lingote o cápsula. Y para eso recibimos a Julio. Hola. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿De dónde sos? De Sarandil.